Ay, no seas tan mala, che. Bueno, me parece que tenés sentido el humor y eso está bueno. Siempre tenés, a pesar de que has recibido muy malas notas y demás, seguís con la frente en alto, que me parece muy bueno. Muchas gracias. Ante las adversidades. Y eso es todo rescatable. Veo como que el cuello para arriba una cosa y el cuello para abajo, algo que le continúa, pero no es tan... Arriba veo, no sé, una madame de pompadour y abajo un vestido de egresada, pero no tiene mucho el ánimo del estilo que tiene la diseñadora que vamos a representar hoy, que es Verónica de la Canal. Mel, yo entiendo que vos tenés muchas ganas de concursar. Los chicos han avanzado mucho. No veo mucho el avance en vos en cuanto al diseño. Veo que por ahí muchas veces los estilismos son acertados. Y eso te ayuda. En este caso, no me gustó el estilismo. Y el vestido es muy simple desde el punto de vista del pensamiento. Entonces, es muy difícil evaluarte. Para mí hoy el puntaje va a ser un 2. ¿Por qué? Decime, decime lo que quieras decir. Harta, estoy harta de las notas de Fabián. Toda la semana poniéndome notas bajas. Y necesariamente, la verdad, no encuentro el sentido. Estoy harta. No me parece egresada, no me parece que siempre me estés poniendo un 2. Si es mucho, porque es mucho. Si es poco, porque es poco. No creo que no tenga un pensamiento de diseño. No sé en qué consiste para vos. Un pensamiento de diseño. Y también, o sea, hay que pensar en la cantidad de tiempo que tenemos. Sí. Y me pregunto también, con muchísimo respeto, ¿qué tanto harías vos en estos 90 minutos? Y es difícil. Me gustaría verlo Fabián a ver qué hace en 90 minutos. Para mí estaría 90 minutos eligiendo entre Azul Cielo o Azul Francia. Por eso es una persona que tiene un diseño bastante geométrico, minimalista y demás. Y entiendo cuando algo te puede parecer recargado. Pero, ¿siempre un 2? No, bueno, yo te explico cuáles son las cosas que no. Por ejemplo, los breteles están resumidos en una cinta de raso. La silueta del vestido es muy simple, no tiene nada. Y la parte del bustier es muy escotado. No me parece para un 2. Me parece que hay trabajos que se van totalmente del tema. Que esto creo que es algo más o menos dentro de lo que Verónica usa. Y un 2 no me parece. La vas a dejar, déjala. Pero la verdad es que no me parece justo. No, no es caprichoso. Te traté de explicarle todos los pasos, cómo era el pensamiento. Es así. Vamos con Benito. A ver qué pasa.